Música Estas potentes, una de ellas es la Journal of International Society of Sports Nutrition que viene a ser la revista de deporte con más valor y más nivel de fiabilidad con menos intereses ocultos o sea la revista referente que nos dice en el año 2017 como timing de nutrientes en el deporte y en la mejora del deporte en todo tipo de deporte se encuentra el hidrato de carbono también el jugar con la cafeína la combinación hidrato-proteína este pedazo el stand es como un posicionamiento de los mejores profesionales que hay de deporte a nivel mundial entre ellos José Antonio y Alan Aragón si ponemos aquí la palabra esto es como son de principio no encuentran resultados en uno de los posicionamientos más relevantes que hay a nivel deportivo la dieta cetogénica no se contempla importante ya marcar las cosas como son de principio diferenciar dieta cetogénica en patologías que luego os enseñaré un par de ejemplos que es bastante interesante a dieta cetogénica en deporte o sea que os enseñaré luego en salud en salud yo estoy bastante a favor en ciertas patologías que es muy interesante pero en deporte es muy diferente por ejemplo este estudio que es una revisión realista del foco de evidencia y confirmación que hay de la dieta cetogénica para cáncer que es donde a mejor incluso también habría bastante evidencia nos demuestra que aún falta un poco de evidencia aunque hay bastante evidencia pero bueno estamos hablando de salud que es muy diferente a rendimiento deportivo pero bueno que sepamos que este es en salud también pero analizan en personas obesas y con sobrepeso si va mejor dietas altas en grasa o sea bajas en grasa o dietas bajas en hidratos de carbono bueno no hay diferencias entre una u otra el estudio más reciente sobre este tema analiza la dieta cetogénica para la composición corporal la fuerza y el entrenamiento en mujeres y nos demuestra un poquito eso que para la pérdida de grasa sí que podría ir bien pero para el rendimiento sería mejor para la ganancia de masa muscular demuestra un aumento subóptimo de masa muscular masa magra a diferencia de una dieta sin ser cetogénica una dieta con hidratos de carbono o sea que la dieta es bastante interesante que analiza este es bastante interesante efecto de la dieta cetogénica en la composición corporal en entrenamiento de fuerza y demuestra que bueno puede ser efectivo para o perder masa grasa pero no es la mejor opción aumento de masa muscular interesante la journal of international sensitive sport y un control randomizado trial interesante sí que es verdad que no es ningún sistema tirario ni meta análisis pero bueno hace una revisión sobre la periodización del hidrato de carbono en deportes de resistencia y en este caso en personas entrenadas y en ciclismo y se ve como uno juega a favor de hacer una digestión sin hidratos es un estudio más top para evidenciar la importancia del hidrato de carbono sobre todo en ultramaratones y en entrenamientos similares ¿vale? vemos que hacen un inciso en dietas altas en grasa y dietas cetogénicas y os explico hay otra aproximación con las dietas cetogénicas en deporte hay diferentes tipos de dietas cetogénicas que se han estudiado con la premisa de incrementar la producción de ketonas y la oxidación hay pocos estudios que demuestran de un corto plazo de dieta cetogénica pero se ha criticado la baja cantidad de participantes y las pobres consideraciones de las respuestas individuales y las bueno las existentes mejoras del rendimiento ¿no? luego aparte no se tiene en cuenta las duraciones de más de dos horas y media en esos estudios y se recomienda mínimo mínimo una dieta alta en hidratos de carbono para mejorar las aproximaciones de la hidratos cetogénica pueden interferir en la oxidación de grasa eso sí que es una evidencia pero influyen directamente en intensidades altas ya que están comprometidas y reducen la reducción de piruvato de sidrogenasa reduciendo también la economía de oxígeno con lo cual no se recomienda y se recomienda un consumo de hidratos de carbono que demuestran su beneficio y aquí se demuestra en la epilepsia en niños como hay menos bueno menos hay más remisión de los espaspos con una dieta cetogénica de tres a seis meses o sea que también hay evidencia pero en deporte y también hay un aumento de LDL oxidado con lo cual bueno interesante de mayor impacto en el deporte de resistencia desde 2016 y bueno es interesante para optimizar la nutrición en entrenamiento de endurance de resistencia se ve que lo ideal es mezclar glucógeno grasas y proteínas las tres no restrictiva en calorías pero dieta cetogénica en el rendimiento deportivo sobre todo la capacidad energética a largo a largo en plan deportes de endurance la mayor que hay implicaciones en el rendimiento de los deportistas sobre todo la intensidad de corta duración o sea evidencia más que clara en este caso también otro estudio es Nutrition and Metabolism una de las mejores revistas se detecta un impacto negativo en corto plazo en una dieta baja en hidratos de carbono o dieta cetogénica reduce el rendimiento deportivo en actividades dependientes sobre todo de requerimiento energético anaeróbico estos estos hallazgos además uno de las jornadas es Sports Medicine and Physical Fitness que estudian low carbohydrate o sea dietas baja en hidratos cetogénicas crean un decremento del rendimiento anaeróbico sobre todo de la mejora del rendimiento en hombres y mujeres y bueno aunque hayan grandes ratos de oxidación de hidratos estas dietas constantemente fallan para mejorar el rendimiento deportivo comparado con dietas altas en hidratos nada más es el favorito de nuestro amigo y doctor Antel una revisión de la Spore and Month investigadores italianos como demuestran bueno explican un poco el origen de las dietas cetogénicas y me gustan estas conclusiones ¿qué puede beneficio? pues sí que es verdad que puede mejorar en personas con patología como puede ser los lípidos insulina porque es bastante importante y analizan como la dieta cetogénica sí que puede es verdad que puede mejorar algunos parámetros cardiovasculares en personas con patología sobre todo con sobrepeso pero en este caso cuando hablan de nutrición deportiva no expresión de glucógeno para hacer esa sobrecarga de glucógeno para competir pero en ningún momento dicen de competir con una dieta cetogénica una dieta baja en hidratos a ella lo desmentimos totalmente y esta revista que está sí que es bastante más potente Human Nutrition and Metabolism en fisiología en este estudio que este estudio de la Functional Morphology no es una revista muy pepina pero sí que es verdad que los dos investigadores son bastante potentes en el tema de nutrición y bueno dicen que es interesante el único momento en el que es interesante una dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasas y sobre todo en hidratos de carbono abogan por la de alta en carbohidratos ¿vale? porque ya que se incrementa y no se reducen los temas de bacterioides algo bastante interesante para la oxidación del carbohidrato y del rendimiento en hombres entrenados etcétera ¿vale? otra revista muy importante es la Nutrients estas hacen un avance de deportes y rendimiento en nutrición y bueno dicen que una dieta alta en carbohidratos frente a una baja en el estudio dieta cetogénica he hecho una revisión de la revista JISSN de las mejores en deporte y bueno dice que para bajar de peso sí que es una buena opción para mantener la masa muscular también pero no es la mejor opción para aumentar la masa muscular no os recomiendo